Con más música, música bonita para todos ustedes, para que se sigan divirtiendo y para que se la sigan pasando de lo mejor en esta bonita tarde de Jaipeo Ranchero. Se llama La Gitanilla Pariente, dice y suena más o menos así. La Gitanilla Pariente, dice y suena más o menos así. La Gitanilla Pariente, dice y suena más o menos así. La Gitanilla Pariente, dice y suena más o menos así. La Gitanilla Pariente, dice y suena más o menos así. La Gitanilla Pariente, dice y suena más o menos así. La Gitanilla Pariente, dice y suena más o menos así. La Gitanilla Pariente, dice y suena más o menos así. Ay, no vas a querer este bonito tema, se llamó la Gitanilla, primo.